¡Es Bendita 13 años! O un comentario de Ani Ventura No existen en otro lugar Bendita TV Deja lo que tenés que hacer Bendita TV Empieza Bendita TV ¡Hola, cabrita! ¿Cómo estás? La hermanita querida Tenés dos aros, querida Mira, Friends and Kings ¿Cómo es la serie? La serie, claro, la serie ¿Por qué hora venía la casa de papel? Sí, estás grande El chanero solitario no existe más La antigüedad Mario Silber ¿Cómo se llama el caballo? Plata ¿Y el caballo del zorro? Tornado ¿Y el perro de Higitus? Hichichu ¿En qué ciudad vivía Higitus? Trulalá ¿Y en qué ciudad vivía Superman? Nashville ¡No! ¡No! ¡Critón! ¡No! ¡Critón y era los que lo matan! ¡Clarquen! ¡Malarwe! ¡Clarquen! ¿Dónde vivía Clarken? ¡Clarquen! ¡Cidad! ¡Cidad! ¡No! ¡Es Peleta! ¡Es Peleta! ¡Meterópolis! 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 ¿Y en qué ciudad vivía Matías? ¡Materópolis! ¿En qué ciudad vivía Batman? ¡En ciudad gótica! ¡Cidad gótica! ¡De todas las pelotuices se acuerdan! ¡Y el amigo de Robin! ¿Eh? ¡Y el amigo muy amigo de Robin! ¡No te hagas el culo con Matías porque el que se mete con Batman se mete con... ¡Se mete con ella! ¿Qué tenemos, ché, para empezar a ver? ¡Ella corre! ¡Uy, Morena, la hija de Real! ¡Está bueno el disco que sacó! ¡Me gusta cómo canta esa nena! ¡Puede ser la nueva Carinita, la princesita! ¿Ah, sí? ¡Morena Real! Pero tiró de nuevo con todo contra el padre. Creo que está algo del nuevo disco en el informe, lo contiene. Le digo, pónganlo, porque a la gente le va a gustar. Pero, 19 años, la piba está en su peor momento. Mirá. ¡Morena Real! Real volvió al ataque y esta vez redoblando la pesada artillería que ya venía usando, doña. Mientras que su padre estaría disfrutando de unas pequeñas vacaciones en Londres en compañía de su pareja Romina Pereiro, ¿vio? Ciudad Magazine. Jorge Real, ausente de intrusos por un viaje planificado a Londres con Romina Pereiro. Van a ver a los Stones. Primicias ya. El sueño que Jorge Real le cumplirá a Romina Pereiro en Londres. Jorge le cumplirá otro sueño a Romina. El martes 22 estarán presentes en el London Stadium para ver un recital de los Rolling Stones. Revista pronto. No le da respiro. More Real atacó nuevamente a su padre. Se fue de viaje con su noviecita. Instagram de Morena Real. ¡Ja, ja! ¿Ahora dicen que está internado y mal de salud mientras se fue de viaje con su noviecita? Dejen de inventar más cuento del que ya está inventado en esta vida. Revista Caras. No se arrepiente. Morena volvió a disparar contra Jorge Real. Y si dije lo que dije el otro día fue por algo. No porque me levanté como loca y decidí ponerlo. Duela a quien le duela, caiga a quien caiga, estoy más fuerte que nunca. No me vas a derribar. Se les debe pagar de risa a todos porque importarle lo que le digan no le duele. Eso se los aseguro. Ciudad Magazine. Morena Real y otro duro reclamo a su padre. Me fui a vivir con vos porque confiaba ciegamente. La remé, di todo por vos, me jugué por vos, me fui a vivir con vos. Nunca le creí a nadie porque confiaba ciegamente en vos y siempre estuve. Mucha desilusión, pero suerte en el viajecito. Una desilusión no es más que una situación que te ayuda a salir del lugar incorrecto. Clarín. Morena Real volvió a publicar cosas fuertes en sus redes. Quiero que quede claro que no inicié ninguna campaña. Mis fans me quieren en el bailando, por el ejemplo de superación e historia de vida. Tengo mucho para contar, mucho más que cualquier otra que pueda llegar a entrar. Y aclaro que no estoy desesperada por entrar ni porque me llamen. Fue una propuesta y estoy pensándolo bien. Pero de hablar si llego a ir, no me callo nada, pero nada. Instagram de Jorge Real. Dicen que yerba mala y tienen razón. Acá estoy, en Londres, y no internado. Mi corazón resistió y seguirá resistiendo todo. Solo me tomé un descanso con mi amor, Romy Pereiro, para disfrutarnos y disfrutar de los Stones. Disculpen si no cumplí con las expectativas de algunos, pero todavía tengo cuerda para rato y unas ganas de vivir que ni les cuento. En una semana nos vemos, como siempre. Jaja, está todo dicho, no hay más que decir. Yo ya dije, y me descargué. Ahora problema del que quiere creer y el que me da por desagradecida. Les deseo una larga vida, así ven mis resultados. Se muerden la lengua con su propio veneno, bichas. Pero no todo es ataque y contraataque en la vida de la hija de Real. Al parecer, apuesta fuerte a su faceta como cantante. Y de paso ya ensaya cantándole las 40 al drepa. Je, je, je. No sé cómo explicarte que te quiero, no sé cómo explicarte que me haces sentir. Como si fuera el verano, el invierno no existiera. Como se separa todo. Y con esa sonrisa... Ojo, ojo que tiene pata. Canta muy bien, ¿eh? Canta bien la piba. Canta bien. ¿Todo bien? No sé, bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora no saca más. Se saca. Se saca. Se saca más. Se saca más. Es todo digital. Claro. Y ya, mirá, en uno de los planteos que le hace es la chica, las novias que tiene, puso paño frío, raro, y se fue a Londres con la chica. Pero ya tendría los pasajes. Es un llamado de larga distancia real hoy de allá de Londres a la Argentina. Le cortó las tarjetas a Morena. ¿En serio? Sí. Yo soy fan de More Real. Quiero decirlo. ¿Se mete con Morena qué pasa? Artísticamente o...? En las redes. Yo las sigo en todas sus redes. Me encanta. Y para mí es una chica que tiene carisma. Estoy con More. Si tiene que sacar toda la mierda que tiene adentro, que la saque. La podemos invitar a cantar acá. Sí. ¿Por qué no? Claro. No hay especialidad de otro cara. Pero yo no soy fan de ahora. Si el padre lo ve como es, me están tomando el pelo, no. Le pedimos permiso al padre. Obvio. Pero igual ella es mayor de edad y está iniciando una carrera. Es muy carismática en redes sociales. ¿Pues tendrías que haber sido cantante, bailantera? ¿Tiene todo? Tiene todo. Ya la cumbia comenzó. Teresa tiene 20 años, no una nueva. Una nueva. Una de Karina, ¿sabés? No, no, no. Una de Dalila. Mentiroso. 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 Corazón mentiroso. No, no, no. Hacéme la de, ¿cómo es? Yo me porto mal, a ver, con las chicas, a ver. Capela, capela. Yo me porto mal y me va muy bien. Yo me porto mal y me va muy bien. Tengo alma de ruja y de chirusa también. Lo canto. No sé cómo terminamos en esto. Yo solo me meto. Me va a terminar vendiendo y va a ganar un montón de guita a la Chiru. Yo me porto mal. Pero puedo hacer la previa. ¿Sabés que ahora que viene de las vacaciones de invierno? La tu previa y la de More en el bailando, ojo. Vamos, yo te digo... Vos decís que va al bailando, la chica morirá. Mira, me encanta. Sí. Sí. Y no turno. Dicen que no la son más bailando. Igual, muy enroscada. A mí me parece que en algún momento... Tiene 18 años. Pero metió, no, que a veces hay cosas que se solucionan. Vos debes ser mal padre. No. ¿Por qué? No sé. Hay cosas que se solucionan con un medio kilo de chocolate amargo. No, se atrece. ¿Un medio kilo de chocolate amargo? Antes, ante el enojo, yo te pido un cuarto de chocolate, un cuarto, dulce, leche, tentación. ¿Helado? Y veo cómo, helado. Helado, helado. Y después veo si estoy tan enojada. Y eso se está cuidando por el bailando, no seas así. Nacho, madurá, madurá, querido. Pero, ¿por qué? Los conflictos no se resuelven con un lado. Ahora, yo digo, a ti, Nelly, ¿le conviene que esta chica esté en el bailando? Sí. Rojo con rojo. ¿Tenemos algo hoy? Sí, eso es algo. Esta es brava, esta es picante, mi amiga. ¿Cómo va? Imprimir es cada vez más fácil. Ya es común que tengamos todo en el celular. No hay nada más práctico que mandar a imprimir desde el smartphone. Pero, ¿desde dónde? ¿Y con qué marca, Marito? Con HP y con la nueva generación de impresoras HP, con HP Smart App, la impresión móvil es lo que se viene, Beto. Reinventa tus recuerdos con la impresión móvil de HP y elegí siempre tintas originales HP. Que sea con HP, por supuesto. 20 y 54. Escúchame, allá que estábamos hablando de serie, ¿vieron la serie Los engañados engañadores? No. ¿Cuál era? No la vieron porque todavía no salió. Pero la podría ser entre Cubero y Pampita. Sí. Terrible. Terrible. Esto puede ser una serie Netflix tranquilamente. Sí, sí. Con mejores actores. Podría ser la trama que tiene. A ver. ¿Marco? Hola. Gabriela. ¿Quién es? Mauricio Macri, ¿qué tal? Pero la puta, era Román este. Le viene pegando duro y parejo. Un montón de cosas, ¿no? Muchas frustraciones. Es como un poco agresiva, ¿no? Es el segundo divorcio que ella tiene. Cada vez tensa más la cuerda. De la seña del dedo... No, sí, sí. Y bueno, es un poco fuerte. Más teniendo en cuenta que yo soy el padre de sus propias hijas. Las relaciones que ha intentado seguir después de romper él con el matrimonio no le ha ido muy bien. Ahora se quiso levantar a Pampita. La c*** de su madre, hijo de remil, p***. Y impacto. Tenemos un invitado de lujo, amigo de la casa, lo queremos un montón. Te quiero, te quiero. Fabián Cubero. ¡Bravo, Fabián! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Hay que entrar bailando! Gracias, Fabi. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Guau, guacho! ¡Qué bombón! ¡Dale un besito, que hay que dejar! ¡Ay, me encanta! ¡Vos sos perrero, eh! ¡Sí, me encanta, me encanta! ¡Sí, por supuesto! Avisale a mi cara que este ruido es mío, eh. No quiero tener problemas. Se escribieron muchas chicas del medio tirándote onda. La nalga del glúteo de un delantero se tiene que cuidar. ¿Con qué? Con esto. ¿Cómo? Así. ¿Le mandaron así foto hot, algo sexy? Sí, sí, sí. ¿Pokemoney? Sí, sí. Con tropas y tropas. Se están preocupando. Fotos de chicos, fotos de transexuales también. ¡Qué lindo! ¡Escuchen! ¿Te acuerdas cuando te escribí yo que estabas con Pico o no? Sí. Con Instagram, ¿no me viste bola? No. ¡Opa! Escuchame, decime vos. Fa, fa. Y después de intentar morderle la yugulala a la archienemiga de su ex, el poroto cubero se prestó a un picante jueguito que le vino como anillo al dedo pa' seguir tiroteándose a la conductora. Ojo que Pampita tampoco se quedó atrás, doña, eh. Es impresionante. ¿Quién crees que tuvo sexo en una playa pública? José. No lo puedo contar acá. No, no, no. ¡Quieren sexo! ¡Quieren sexo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro, nos quedas pendientes. ¿Qué? Estar pendientes. Estar pendientes. Estar pendientes, ¿no? Sí. Y Isa. Ojo que podemos ir los cuatro, ¿no? ¡Pipín! ¿Alguien sabe, no? ¿Alguien de los cuatro? Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. ¿Te acuerdas cuando te escribí yo que estaba con Pico? Si me amaras, si hubiera una chispa en tu alma, para iluminar mi esperanza. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. ¿Quién crees que se saca más selfies desnudos frente al espejo? ¡Ah! 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 Ojo lo que vas a hacer. ¡Ay! ¿Atrevido? Atrevido. Un atrevido. Un atrevido. Me pongo hecho un fuego. ¿Quién crees que fue infiel alguna vez? ¡Oh! Terevido. Ustedes dos están chicaneándose. Ustedes dos están chicaneándose. Ustedes dos están chicaneándose. Y se nota mucho. ¿Continuará este vengativo chichoneo entre el jugador y la modelo? ¡Atajen Lani con Leumann, eh! Que en cualquier momento se mete de trompa en el estudio con el auto. ¡Ja, ja, ja! Una para una para mí. Sí, sí, me encantó, me encantó. ¿Volvés a más? O sea, si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. De visita como amigo invitado podés venir siempre. Dale, cuando quieras. Vení. De visita como amigo invitado podés venir siempre. Dale, cuando quieras. Vení. El amor hay que hacerlo con deseo. Con un clima. Como no podés ir. Bueno, va, papá. Es una bestia. Bueno, hasta acá parece de manual. Ella se histeriquea con el ex de su peor enemiga. Sí. Él histeriquea con la peor enemiga de su ex. Sí. El odio. La odiedad motivadora. Cuarto muerto acá, como en las series, ¿no? Sí. Al cuarto capítulo. Pero hay un plan. Este muchacho, Cubero, no es amigo de Pico Monaco actual. Sí, son amigos. Pero ¿de qué estamos hablando, chicos? Se acabaron los coches. En ese momento que estaban ahí en planta baja, Pico Monaco estaba arriba haciendo su programa. Pero dijo, pero que se ha perdido toda la... Pero él le dice, yo te mandé un mensaje en Instagram y no sabía que estabas con Pico. Por lo tanto, era ni bien se separó de Nicole. Como que es una obviedad máxima ir a buscar la enemiga de tu ex. Igual para mí, esto es una estrategia. ¿Una estrategia? ¿Es una estrategia? ¿Para ir bailando? No, no, no. También podría ser. No, yo digo, le dijeron, vamos a testearlo en el programa. Vos tirale onda, Pampita, y si eso garpa en rating, no te vas más de acá. Y para mí, él está lanzado a no irse más de ahí. Ah, la idea es instalarlo a Cubero de... Sí, para mí sí. Y dejar un poco... Había mucho olor a chica. Había mucho olor a chica. Había mucho olor a chica. Pero siempre tienen un... Tienen un malo. Y no va a ver partidos, tal vez le venga bien. Si fue de vacaciones. No lo sé que hoy, Pampita. Van a programas de cable de deporte, no van a programas de Pampita. Es un programa que puede tener el Mundial, una cosita para que te vaya a hablar del Mundial. O que venga acá. ¿Qué? Me da vergüenza Cubero, me da vergüenza. Me da vergüenza Cubero es un buen grafo. Vergüenza, sí, da vergüenza, vergüenza ajena. Argumentalo. Porque ya está, despechado, yendo ahí, tirándole los perros. Parece una mujer despechada. Me da vergüenza. Lo que tiene que hacer Pampita... La mujer despechada. Y los tipos despechados son peores. Horrible, patético. Pampita le tiene que prender una vela vicuña, que dentro de todo, con todas las cosas que le hizo, por lo menos no le hace quedar como una pelmaza, como este tipo, como este de Cubero. No lo conozco como Cubero. Pero basta, pinilla la Cubero de andar... Es un pelmazo. Tú le tenés bronca, que te dueles, y vos sos de San Lorenzo. Es verdad. No, no sabía dónde jugaba. No, no, no. Basta, Cubero de andar haciendo papelones en la tele. Con ese perrito. Eso es raro, Beto. Vaya. No es de malo. Tanto besa al perrito. Al perrito. Ojo, me beso al perrito. Me da vergüenza. Siento vergüenza. Cuando te besan el perrito en la plaza... Cuando te besan el perrito... Hay una cosa que tiene un código. Pero tiene baterías. Hay perrito. Ojo con el perrito. Baterías tiene la voz. ¿Perro? Sí. Ah, Cubero. El perrito levanta a mí, ¿no sabías? Sí, sí, sí. Por algo llegó el perrito. Nosotros desconfiamos a todo el mundo. Mirá a Teté lo que nos mandó. Esto es una locura. No confiar únicamente en la suerte si necesitás un calzado de seguridad. Por eso, muchachos, miren lo que pensó a Teté. Se fabrica el calzado de seguridad para trabajar más cómodo, más cómoda, con la más alta tecnología y toda la facha. Mirá lo que es esto. Estás protegidísimo, protegidísima, porque lo pensó a Teté por lejos, la marca que mejores calzados de seguridad fabrica. Mirá. No confías en la suerte, porque sabés que la suerte no existe. A-T-T calzado de seguridad. Juan Manuel, deja de cantar. Escucha que tengo una noticia importante. ¿Qué pasó? ¿Te enteraste que Bartolomé sale de circulación esta semana? Sí. Me enteré. Igual, eh, Domingo, vos y Bartolomé me c***on un huevo, así que tocá. Rajá de acá. Tomatela. Pará, pará, pará. Toca. Rajá. Pará, no entiendo por qué te enojas. ¿De dónde sale toda esta barbarie? Rajá de acá, Domingo, porque te pongo. Con violencia no vas a solucionar nada. Rajá de acá, loco. Estoy cansado. Yo no tengo nada que ver con ustedes. A Bartolomé le dieron una línea de tren. A vos, Domingo, te dieron otra. A José le dieron otra. Y a Manuel también. Yo no tengo... Yo quiero mi línea férrea. ¿Vos sos mazón? No. Hacete mazón. No me voy a ser mazón por una línea de tren, me c***o en un huevo. ¿Cómo? Me estoy devaluando la c*** de su madre. No valgo ni un dólar. Esto está viralizado, ¿viste? Pobrecito el de dos que se quejaba. El de cinco que está por salir. El de cinco es Belgrano. San Martín. San Martín. Pobre. Muy buena idea. Llegó la mejor pintura PlastiPrem para plastificar, para impermeabilizar. Pinturas Premier nos presenta esta maravilla. Pintura plastificante totalmente impermeable para techos. Como siempre les digo, todo tipo de techos, incluso de chapa. Y todas las paredes, por supuesto, se aplica fácil. O pizel o rodillo. Un montón de colores para imprimir y queda así. Nunca más humedad. Nunca más agua. Así, por supuesto, si hay que pintar, que sea con Premier. Hoy por hoy la marca líder en pinturas. Con toda esta gama de látex sílice. Miren. Así como yo. Usa PlastiPrem y olvídate de los problemas de humedad. PlastiPrem de Premier. Solución definitiva a los problemas de humedad. Terrible lo que está pasando en Crónica. De un programa a otro. Cunio y Silvia Mercado que se matan. Puede haber una denuncia contra Cunio. Entre otras cosas, lo que vamos a ver en el próximo bloque, que viene en un minuto. Quedate. Muy bien. Nos vamos un corte. Vos no te vayas. Porque es momento. De la tanda. Nos vamos un corte. Vos no te vayas. Y ni se te ocurra cambiar. Trece años. Bueno. Cunio. El vehemente. Sí. Cunio. Que tiene su programa ahí en Crónica Televisión. Hizo referencia a la comunidad judía o a la dirigencia, si ustedes quieren. Y se peleó con Silvia Mercado. Un chica judía que tiene el programa prácticamente cuando termina el de Cunio. Sí, sí. Incluso en Twitter dice, hoy le voy a contestar a este señor que hace declaraciones antisemitas. Sí. Hay un lío bárbaro. No sé si no va a participar el ENACOM. Leí a última hora de hoy por las declaraciones de Cunio. Pero vamos a ver de qué se trató la pelea. Fuerte. Ya lo dice la canción, Doña. Venía rápido, muy rápido y se le soltó un patín. Frase que le queda pintada a un desaforado Santiago Cuneo, quien venía redoblando la apuesta de su petardera propuesta escénica y se terminó yendo al pasto penosamente. Producto de su furibunda pirurata, el muchacho recibió una crítica de parte de su compañera de canal, Silvia Mercado, quien repudió sus dichos por antisemita, ¿vio? Ante lo que Cunio reaccionó como un verdadero chacal. ¡Ay, ay, 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 ay! Te voy a pedir que a las 21 horas, cuando te decimos hasta mañana, saques crónicas. Marcelo Tinelli compra Canal 9. A las 21 horas, la impresentable de Silvia Mercado. ¿Qué? La empleada del gobierno, cuyo marido participa de una agrupación que es la que escribió de puniletra el comunicado de la DAIA, dice que quiere abrir el programa hablando de mí. Tengo miedo que termine muy mal esto. Apágale la tele y la ven tres personas. Hoy que se mire ella en el monitor. ¿Por qué esa maldad? Tuit de Silvia Mercado. A las 21 voy a repudiar los dichos antisemitas, xenófobos, violentos, paranoicos e irresponsables de un señor que conduce el programa que me antecede en Crónica TV. Lamento arrancar mi programa diverso y plural con esto, pero siento que es mi obligación ciudadana. Él le contesta. Tuit de Santiago Cuneo. Esta c*****, delegada de Marcos Peña en Crónica TV, quiere defender al marido de ella, al de la c***** de Bullrich y a la lacra que los reúne. Apagá Crónica TV a las 21 hasta que esta rata ya no esté. Debatiamos con el equipo si hacer hoy este programa o no. La impresentable de Silvia Mercado. No tiene ningún sentido hacer rating ni hacer show con cosas tan delicadas como la xenofobia, como el antisemitismo. No tiene ningún sentido. No vinimos acá para hacer esto. Se lucha mucho para hacer un espectáculo. Lo que está pasando en este canal es insólito. ¡Mire! No voy a seguir en este programa hasta que esta persona, a quien no voy a mencionar, no retire la ofensa que realizó conmigo en lo personal como mujer. No sé si ustedes saben. Me dijo c*****. La c***** de su madre, quiero ser Marina. Pero además ha sido ofensivo con toda una comunidad judía y por lo tanto ha sido ofensivo conmigo y con todos los argentinos. Así que como soy una profesional voy a hacer hoy el programa. ¡Vamos! Ni voy a perder un minuto en interpretar a una persona que necesita atención psiquiátrica. La cosa no termina acá. Y le pido a las autoridades del canal que no permitan más este tipo de salvajadas. Te voy a pedir que a las 21 horas, cuando te decimos hasta mañana, saques crónica. A todo esto la DAIA, delegación de asociaciones israelitas argentinas, anunció que va a denunciar penalmente al envalentonado Cuneo y alejado de cualquier posibilidad de rescatarse, el petulante comunicador no se tomó muy bien la noticia, ¿viste? Por lo que estalló como petardo en Año Nuevo contra la entidad. Encima, como de paso cañazo, también la ligó Eduardo Feynman. ¡Impacto! A ver, voy a interrumpir un minuto para dirigirme una vez más. Cortito. Cortito. A el enano Feynman. Cortito. Tu culo. Y a la DAIA. A ver. Hace tres minutos atrás, América puso su pantalla a disposición de esto. A ver, chicos. ¿Está? Arriba. Y vamos al tape. Ahí está el enano Feynman con un comunicado de la DAIA que insiste, va por más, diciendo que me van a hacer una denuncia penal. ¿Quién hizo ese penal, p***tudo? Esta dirigencia berreta que tiene hoy la DAIA, de cuarta, toca c***los y extorsionadora. Toca c***los y extorsionadora. Te doy una palmada acá, dale. Ahí va. Es la dirigencia que le toca el c***o a las chicas y les pido 80 mil dólares para que le den un certificado de buena conducta. ¿Cómo pega? Ya me hincharon las pelotas. Me pusieron los huevos al plato. Y millones de argentinos no merecen que una dirigencia berreta y p***tuda de la DAIA salga a hacer cacería de brujas entre los argentinos por cuestiones religiosas. El deseo de todos. Traeme la copa, Messi. Traeme la copa. Ustedes no son idiotas porque tengan una religión. Ustedes son miserables e idiotas porque bancan el genocidio palestino. Y ellos los ponen en la categoría hijos de p***a. Tú, 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 tú. Ustedes son unas ratas fascistas. Son nazis. Ustedes matan. Tranquilo, muchachos, no pasa nada. A los mamarrachos de los medios de comunicación y de la conducción de la DAIA. Que me ch***en un huevo. Chau, hasta mañana. Chau. Que te garúe finito. De esta manera queda claro que la más genuina estirpe pendenciera de Cuneo viene aflorando en todo su esplendor, che. Sus flamantes arrebatos de furia lo llevan a mandar fruta surtida en continuado, abriendo candente frente de batalla diestra y siniestra. Ya ni con su colega de laburo logra bajar un cambio. Se regodea al sumarse a cada nueva gresca como una polilla en busca de luz. Este muchacho no puede parar, doña. No sé si ustedes saben, me dijo con ch***a. Ya me hincharon las pelotas. Me pusieron los huevos al plato. ¡Barrida! Bueno, que por estos días la dirigencia de la DAIA está cuestionadísima. No hay más que leer los diarios por lo que pasó últimamente. Pero además se auto cuestiona. Quiero decir, la misma DAIA le pidió al presidente que renuncie. Hay varios países, creo que Argentina no, que reprueban el ataque, el desmedido ataque militar israelí ante los palestinos que tiran piedra y esto también. No dejo claro, Cunio, qué piensa de los judíos en general. Para mí, bueno, estamos viendo un fragmento del programa. Igual... Y obviamente el ataque... Una cosa que tiene que entender, Cunio, es que los judíos, que estamos en Argentina, que vivimos en Argentina, somos primero que todo argentinos. Nosotros somos argentinos, soy argentina. Además soy judía, pero soy argentina, o sea que no me puede mezclar con toda esa basura que él habla. Pero igual, Ani, digamos, más allá... Los judíos como los argentinos somos diversos. Hay judíos que sienten que son más judíos que argentinos, pero sea como sea, digamos, para empezar, que él no puede hablar de fascismo. Para seguir, no puede referirse absolutamente a ninguna comunidad, ningún país, ninguna mujer, ninguna persona de la manera en que lo hizo, porque es un comunicador. La manera en la que ese señor habló en televisión no es digna de una persona que está al frente de ningún programa. No, claro, totalmente. Para no empezar a meterme con el nivel de violencia que tenía su discurso y que a las mujeres, de verdad, que nos hablan... Primero que como judía me dolió, pero como mujer me resultó de un nivel de violencia, ¿cómo se refirió a mercado? Mira, los judíos somos muy diversos, pero a veces tenemos esa cosa de pertenencia donde cuando se meten con uno, se metieron con todos. Todos, aunque yo, por ejemplo, soy una persona súper antisionista, lo cual me lleva a estar muy lejos de aquellas personas que están a favor de los ataques en la frontera de Gaza y todo. Pero de verdad me parece que hablarle así a una mujer es de un nivel de violencia. Sí, de violencia. Sí, de violencia. Y el cierto histrionismo de cuño hicieron que por ahí son un tiempo que tiene mucha gente que lo sigue. Eso lo tiene siempre también al borde. Tal vez no sepa manejarse de otra manera. Tal vez no sepa hablar de otra forma. Hay un sector de la sociedad, así como hace poco hablamos de la profesora que era nazi y que daba esa clase, hay un sector de la sociedad argentina que piensa como cuño y como la profesora nazi. Permitirme decirte que es muy pequeña la porción de Argentina que piensa de esa forma. Permitirme disentir en eso. Y además considero que... ¿Por qué no argumentás si te enojaste con mercado? ¿Qué necesidad tenés de atacarla violentamente? Úrsula Vargas salió de la televisión por hacer un comentario respectivo con la sociedad judía. Hacía referencia, me parece, acordarme, a cierto poder que tiene el mundo judío en Hollywood. Y a una extrema susceptibilidad. Carlita Chudnoski, recién me dice, yo me declaro antisionista. Si alguien tiene algo que declarar respecto del sionismo como poder económico y si tiene influencia en Wall Street y demás, que lo exprese bien. Porque si no está al borde de tener problemas por discriminación, porque seguramente ahora me parece que va a tener problemas en el canal. Y capaz que lo que le pasó a Úrsula Vargas también quiso expresar algo parecido. Es que Cunio fue cambiando. A medida que fue pasando el tiempo, le fue yendo un poco mejor. La gente empezó a verlo un poco más y se fue envalentonando. Y parece que no tiene límite o no hay nadie que le ponga límite. Entonces el tipo se pasa de la línea. Navarro dijo, che, este se pasó de la línea. ¿Tendrán que multarlo o tendrán que salir? No me parece que sea censura si lo sacan. Me parece que es un tipo que es muy patotero, muy agresivo. No es agradable. Por ejemplo, para mí Silvia Mercado no hace un programa diverso y plural como ella misma dice en Twitter. Para mí no es un programa plural. Silvia Mercado ha sido muy despectiva con los peronistas. Claro. Pero vos podés argumentar no estar en contra con ella. Viniendo de una historia peronista. Claro. ¿Qué le pasó? No sé. Vos sabés que nosotros estábamos en la época de la dictadura con Silvia Mercado en la agrupación Escalabriño-Ortiz que era la agrupación peronista que nos defendíamos de la dictadura. O sea que es raro lo que le pasó. Claro. Pero la verdad que en general nuestra línea es respetar todas las formas de procesar. Sí. ¿Qué ibas a decir? Esa tiene diez palabras. Que lo argumente bien, que no sea agresivo. Lo que le dijo fue una barbaridad. No puede manejarse así. Además es un guarango. Es un guarango. Es un guarango patético. Nada. Tiene quince palabras. Bueno, no hacía mucho que no lo escuchaba. Ya. No vimos que se haya abrochado el saco. Ya estaba con el saco abrochado. Cuando se abrocha el saco. Ya estaba pensado. Claro. Esta es otra pelea brava, eh. ¿Otra? Venía hasta acá silenciosa, pero... Evelyn Von Brock. Sí. Sí. Y Sandra Borghi. Es que pelean por el mismo espacio. Hay un mundo Borghi y un mundo Von Brock. Sí. Yo creo que a Evelyn le tiene envidia a Borghi. ¿Por qué? Porque a veces conduce. Y ella no conduce. Vamos a hablar con el director. Luz, cámara, acción. Falta una pareja ahí. ¿Cuál? ¿Quién? La de Fabián Doman y María Laura. Sí. Ah. ¿Qué? Chupa media. Le echen mucha leche. Perdón, Doman. Perdón, Doman. La que te hizo piquete esta semana, que no te habló cuando arrancó el programa. Ahora te chupa la media después de... Vos también le hiciste. Hay internas ahí. Te va a volver loco. A la cámara le hablo, por favor. A la cámara le hablo. A la cámara. Esto es pim, pon, pim, pon. Cuando sea pim, pon, pun, te aviso. Por ahora es pim, pon. ¡Ah, bueno! Clarísimo. El pun me lo quisiste dar al primer día. Y estoy hace dos años. ¿Cómo te quedó eso, eh? No sos tan importante, mi vida. Sí, muy importante. Acá estoy. A la hora picando todos los días. Y si querés, me podés ver mañana anoche, lo de Mirta Alegra. ¡Ah! Perdóname eso. Que le dice mi hija a su hermano. ¿Sabés cuál es la diferencia entre... No, calla. Ya está, Sandra. Ya está. Tengo amigos que terminé muy mal esto. ¿Sabés cuál es la diferencia entre... Amor y paz el día viernes. Día viernes, mon. Día viernes, mon. Bueno. ¿Sabés cuál es la diferencia entre pedir una pizza y tu opinión? No me importa porque al señor Fabián Domán sí le importa. La pizza te la trae. Yo no. Pero en tu casa. El señor Fabián Domán se cato. 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 Nunca chegué. El problema de tu Evelyn toda la vida es que nunca escuchó. Es que para qué te voy a escuchar si me atalaras el cerebro. Aciente, aciente. Que la pizza la pedí y tu opinión no. Muy bien. Qué buena esa, eh. Qué buena. Se las regalo para el viernes. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Pin, pon, pin, pon. Cuando sea pin, pon, pun, te aviso. Pará un poco, loca. Domán le pidió a Patricia Bullrich, gente de infantería, de la gendarmería, para separar porque eso se complica. De repente, cuando hice así con la mano, pensé... La gana. Se venía... La cosa física. Nosotros tenemos nuestro cariño por Evelyn porque fue compañerita. Pero ahí no nos podemos meter, chicos. Habla por vos. No te sigue nadie en el cariño. Habla por vos, querido, eh. Habla por vos. Habla por vos. Sí. Porque vos hiciste mucho para que Evelyn no esté. No, no. No empieces a decir cosas para... Mirtha hizo mucho para que vean nadie y ella hizo mucho para que se va a ser. No, no, no. Ni para que venga nadie ni para que se vaya nadie, que quede claro. Nunca la quisiste. Le hiciste la guerra desde el primer día. Cada vez que hablabas le ponías fea cara. Siempre fuiste hostil con ella. Era insoportable. Ah, bueno. No. No. Y tenía una costumbre. Te sacaba de una carterita que traía acá un papel que decía que en el año 2000 no habías pagado la factura de marzo de la luz, por ejemplo. No se le entendía lo que decía. Te sacaban de ser igual, chicas. No se entendía. Y se fue sin mostrar la entrevista con Angela Merkel. No. No. ¿Tenemos que se despidió Cuño al final de su programa? Ah, sí. Dicen que se despidió, que dijo que iba a ir a un canal de internet y que advirtió que se cuiden porque va a ser política. Ah. Y que va a poner bomba. Hubo una disculpa aparentemente con Mercado. Sí. A pedido de su amigo, lo llamó él así. Uno de los directivos. Pero está en un canal que se ve por streaming. Tengo entendido que es Canal 22. Yo vi el video. Todo vamos a terminar en el 22. Tarde o temprano. Todo vamos al 22. Bueno, si te dio un poco alto el colesterol, incluso para prevenirlo, fitochiacaps te ayuda a reducirlo de forma completa. El colesterol malo, el que no hay que tener porque te va complicando la captura de las arterias, ¿no? Así que probá fitochiacaps, el único con doble acción que deja al colesterol fuera de juego. Mirá. Fitochiacaps es el único doble acción porque tiene aceite de chía que ayuda a reducir el colesterol que produce tu cuerpo y fitosteroles que evitan la absorción del que consumimos con los alimentos. Con el colesterol no se juega. Probá fitochiacaps, doble acción. Mucho más que chía. Chao, loco, me voy. Llegó mi turno. Que la pasen joya. La verdad quiero agradecerle a todo el mundo, los que me usaron para la birra, para los que me dieron al trapito. Estuve mucho en mano de trapito. Estuve mucho en mano de dealer. Estuve mucho en mano de gente que vendía Hamlet en el tren. Estuve en mano de eso. La verdad que... Y también le quiero agradecer a Julián, Julián Weich, que sin él y sin su programa y sin la exposición que me dio no hubiese tenido la relevancia que tuve como billete. Creo que como prócer fui una cosa. Fui un primer presidente de la nación, bueno, pero como billete y con Julián en el prime time fue algo único para mí. Gracias. Nos vemos pronto. ¡Aplausos! 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 Pero cuando vean al San Martín y a del grano... ¡Oh! Se le viene encima. El de 5 y el de 10... Se le viene encima la moneda. Se le viene encima la moneda. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Programa de Debrito. Sí. La sanina a la torre que sugirió que Moria se muere por ir bailando, el jurado nuevamente. Y Moria que está, lo ve todo y llama. Enseguida se deja un audio de este tipo. ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Moria y ayer en Ageno le dijeron, mirá, en el programa de Debrito están diciendo que esta fuera el jurado. ¡Jurado! ¡Pero compré la copia hecha! No quiero ser pájaro de mal agüero. No, para nada. Es rocasalvo hoy. Con todas las frases del pasado. ¡Ah, no me ofenden! ¿Qué? No me hagas que después me levantan y me tengo que fumar a la vieja mañana que empiezo a hablar así al aire. Y me tengo que fumar a la vieja mañana que empiezo a hablar así al aire. ¿No? Si sos una maleducada. No me contesta, ya niña. No sos nadie, no existís en el mundo artístico. Otro día la escuché mientras hablaba de vos, Susana. Dice que hay como una obsesión en ese programa. Es como bendita. ¿Qué tiene que ver? ¿Voy a empezar a cobrar vos? ¿O qué se cobra por eso? Un pene de plástico. La verdad es algo medio problema. ¿Qué dice? Tenemos problemas acá, me acaba de mandar un audio Moria. Yo, la guamo. Estoy viendo acá por la aplicación que tu angelita dorada, Jenilita la torre. ¡Ah, qué entidad! Está diciendo que yo enajenada, decíle a la señora la torre que por un rato se moria ayer enajenada. Miente, miente que algo quedará. Dejera decir pavadas, la vida para ella sería mejor. Eso no te quepa la menor duda. Avísale a Jenilita la torre que conozca gente enajenada, o sea, enajenada a ella, no suponga que yo estoy enajenada, y menos por un programa de televisión, mi amor. Tengo cabeza, no soy rubia y qué sé yo, ¿qué es ella? Universitaria y mujer de un futbolista y todo lo que es ella. ¡Un chorizo! Soy morochi y tengo cabeza. Y mucha cabeza, ¿ok? Las neuronas las uso. Gracias. ¿Qué le contesta? La torre. ¡Qué patética, de verdad, Moria! ¡Qué agresiva que te ponés! Señora, por mi vida, somos millonarias y la p*** a mí me enseñó. Shani. Te debe haber molestado mucho mi comentario, porque si es mentira que estás enajenada, te chupan huevo, perdón de la palabra, y seguís tu vida. ¡Aguan! Yo tengo la información que no te gustó lo que se dijo ayer. ¿Sí? Yo tengo la información de que podrías estar afuera del jurado. ¿Sí? Es información, como vos seguramente no sé si tus panelistas a la tarde dan información en tu programa. Estoy asustado. Tendrías que empezar a respetar un poco la opinión del otro, y si sos tan feminista y tan defensora, y sos el putón argentino o el p*** argentino, como te llamás, decirme rubia y hueca, porque yo puedo pensar vos que estás grande y gagá y morocha. Te mando un beso, Moria. Me aburrí. No me gustó para nada. No la difamé, no dije que fuera chorra, ni que fuera drogadicta, ni cocainómana, ni que mató a ni que violó. Dije nada más que me parecía, y creo que vivimos en democracia, que está enajenada porque no le gustaron las versiones. Por un rato, se moría ayer enajenó. Con Kimón. Le aclaro a ella porque la palabra enajenada no me no entra en mi vida, que no se ofenda tanto, mi amor. La histérica siempre es ella. ¿Cómo te quedó, eh? Simplemente utilizar la palabra enajenada, y a vos te de haber enajenado la palabra enajenada, disculpame que la reitero, y ahora creo que estás más enajenada que antes, porque me trataste de todo, me agrediste, yo estaba muy tranquila y muy calmada. No hay que enajenada, no hay que enajenada. Utilicé la palabra enajenada y no hay que enajenada. ¿Te hablo como una histérica? ¿Por qué me enguerda como una histérica? ¿Qué querés que te diga? ¡Es insoportable! Discriminar a las mujeres por la edad, ridícula. Ojalá vos tengas 71 años y estés como yo, mamarracha. Ojalá llegué sana yo a los 71 años. ¡Nos vamos! Me daríamos un descanso. Si uno busca el significado de enajenación, es pérdida transitoria de la razón, o los sentidos especialmente a causa de un sentimiento intenso de miedo, estado o dolor. Pero eso es enajenado, es por un momento que perdés la razón. Si vos perdés la razón siempre, ¿cómo es? Vivir, busca. No, 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 no. Tiene problemas de amnesia, porque dije, yo nunca dije enajenado. Y lo había dicho hace dos minutos atrás. No se hace cargo, no se hace cargo de lo que dice y también, no me olvido lo que iba a decir. ¿Qué es lo que está enajenado? Yo cerraría acá. Yo cerraría acá y yo... Gracias por todo, buen fin de semana. Eso es cuando querés cámara. Sí, totalmente. ¿Viste? Hace cinco minutos que... ¿Por la cámara? ¿Se acordó? ¿Se acordó? ¿Por qué le dio vuelta a la rata? No, no, no. Ella dice... Hace cinco minutos que nos sale el aire. Yo quiero decir que... Y no es la primera vez que le pasa. En el medio se queda así, porque ella quería cámara. Lo que pasa es que no me ha quedado... Y después se quedó... No preparó que iba a decir... Está enajenada. Y así está enajenada. ¿Sabés las veces que me hace venir para acá? ¿Sabés lo...? Dice, empiezo. ¿Sabés lo que pasa? Va a tirar el agua encima. Que tienen que pensar bien lo que dicen. Ya lo había metido hecho. Me caigo en la trampa, caigo en la trampa. Porque levanta la mano... Ya te conocemos. ...y yo vengo para acá. A mí la verdad revelada. Yo digo para esto, me hace... No es que se no sea tan importante, pero me haces caer en... Tú eres una manipuladora. No soy una manipuladora. Y una enajenada. Enajenación tiene doble acepción. La pérdida de la razón. Y cuando dices, se enajenaron YPF... Es como una apropiación. Acá la doctora lo sabe. Como que se vende una venta. También. Bueno. De eso sabemos mucho los argentinos de la marca. Moria la número uno, ¿no? Moria. La one, querido. Ah, Moria. Ahora, ¿viste que algunos tienen un Google Earth? Alert. Que te avisa si alguien... Ah, sí. Moria tiene un Moria Alert. No, ¿sabés quién te dice? Maxi Cardazzi. ¿Sabés lo que dijo Aguatorre? En el momento de la belleza con tinturas 317. La coloración permanente en crema de mayor duración. Mañana sábado puede ser un buen día para hacerte un castaño así, por ejemplo. O un rubio tipo La Torre. O un morochazo tipo Moria. Son tonos únicos y expresivos para cada mujer. Liberá tu belleza interior con 317. Mirá. Tu pelo te define y marca tu propio estilo. Tinturas permanentes en crema cubren 100% las canas. 42 colores para verte cada día más linda. Colores perfectos, con más brillo, más intensos. 317. Liberá tu belleza interior. Bueno, ustedes saben que estamos produciendo, porque esto es producción propia del canal, la verdadera historia de Sandro. Y no esa cosa lavada que hicieron otros canales. Acá, en el momento, cronológicamente venimos siguiendo la... Que él quiere viajar. Él quería cantar en el Madison Square Garden. Claro. Es el momento que quiere viajar a Estados Unidos. Vamos a ver. Hola, Mauri, querido. ¿Cómo estás? Escuchame, ya hablé con Donald, querido. Ya tenemos todo cerrado con la lechuga. Todo controlado. Déjamelo a mí. A Leonel me lo mandé... Ya lo mandé a Rusia, papá. Oye, pero ganamos en Rusia. Está todo cocinalísimo, querido. Así que, nene, beso a la nena. Si se puede, si se puede. Ya fue el cristal. Vos y yo, Mauri. All the night. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Está bien? ¿Me puedo? Sí, sí. ¿Cómo andás, crack? Vos y yo tenemos que trabajar juntos. Olvidate. Pero escuchame una cosita, Yushaló. ¿Vos sabés algo de música? Papu, ¿quién me enseñó a moverse a Edwin? ¿Quién reunió a los ritmos cuando se estaban separando? ¿Quién inventó ese popé? Papu, aquí está. Acá está. Olvidate. Mirá, mi sueño es conquistar Estados Unidos. Estás con la persona correcta. Te voy a entrenar. Voy a ser tu nuevo manager. Y conmigo, vas a recorrer todo el mundo. ¿Lo que sé, Sandrito? Te voy a pedir un poco de efectivo para ir adelantando el catering y todo eso. ¿Podés? Sí, no hay problema. Thank you. Roberto, te conseguí el maldito de Scudge Garden. Dale, va, va. Esto es mi sueño. Estados Unidos, vamos todavía. Viste, papu. El chico te cumplió, papá. Estamos acá a punto de irnos. Escuchame una cosa. ¿Están las panzas ya? Dame las cosas, te las voy despachando al toque. Así las hacemos más rápido. Dame unos manguitos. Dame unos manguitos que... Sí, dame todo esto. Así, olvidate. Así que, querido, abrazo, papá. Ya, vamos a romper, ¿eh? Ahora lo vimos. Al fin a los Estados Unidos. Me estafó, me estafó. ¿Y ahora qué hago? Se llevó toda la plata. Se llevó toda la plata, loco. Se llevó toda la plata. Quedate tranquilo, Sandro. Yo siempre voy a estar con vos. Yo siempre voy a ser tu amigo. Es más, voy a ser tu manager. Y prepárate, porque hoy tenés un show. Un loco, payaso, cejita, brincando en la arena. Brevo, mirando a la gente, se ríe y oculta su perna. Brevo, cuánta amargura hay, simulante. Brevo, qué es su condena, un poco de su tiempo al reír. ¿Qué pasa el todo? Una estapa de ilusión. Mirá Basterrica. Bravo, Basterrica. Bien actuando, ¿eh? Muy bien. Una sorpresa, Basterrica. Haciendo lo que me parece. Es manejar dinero a los ajenos. Come billeteras. Ojo que lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? ¿Para qué? Para mí, el hijo de Escobar debería buscar al estafador y a Justiciar. Sí. Y que parezca un accidente. Así debería seguir. Hágale, Chibi, hágale. ¿Viste? ¿Qué hacía ahí en Aeroparque? No sé. Bueno, mirá lo que tengo acá. ¿A quién le se lo doy? Ya se lo diga algo. A la Chiru. Doc, se le echó una expansión por la nutrición. Es lo mejor que le podés dar a tu perrito. Por eso, Doc Selection te da lo mejor. El esfuerzo constante para darle el alimento perfecto a tu perro. Con ingredientes naturales, mayor concentración de proteínas. El perrito de Mascherano puede dar fe. La idea es que tu perro esté sano, fuerte y feliz. Marito. Lo encontrás en sus marcas Premium, Criadores y la exclusiva etiqueta negra. Y también para razas pequeñas. Doc Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Más información en www.doc-selection.com.ar Y ahora también podés seguirlos en las redes sociales como Doc Selection Oficial. Sí, sé que voy a ser el próximo. Y la verdad que me da por las pelotas salir de circulación. No me interesa. O sea, quiero seguir estando, loco. Me cabe la calle, me cabe la mano de la gente. Estoy entre gente que tiene la mano curtida. Y eso me gusta, ¿viste? Yo qué sé. Me da por las bolas que me reemplacen por un guanaco, por un chancho, por un animal. Me rompe mucho las pelotas. Porque terminé haciendo un montón de cosas. Crucé los Andes. Liberé país. Y mirá qué remedio me decía. Dejate de joder. No seas perrotudo. No te lo van a reconocer. Se van a caer en vos. Te van a poner un billete de mierda. Lo van a poner a roca en uno de 100 y a vos te van a dejar el de 5. Mirá que no la escuché. De perrotudo que soy. La verdad, soy un boludo. Sí, pero solo los argentinos podemos hacer humor con la devaluación de los billetes. Muy bueno. Bueno, Edith tiene una grande y una chiquita. Este para la rosa pequeña. Esta para la pequeña. Despegar extendió el Hot Week y siguen las ofertas sorpresa. Minuto a minuto. Comprá ahora mismo y hasta la medianoche tu vuelo con 2.000 pesos de descuento a Miami y Orlando. En exclusiva, por supuesto, comprando en la app de Despegar que quiero pensar que trabajaste hace rato, Marito. Y además, Beto, en Despegar tenés todo para tu viaje. Pagás en muchas cuotas, en pesos y sin interés. Solo en Hot Week, solo en la app de Despegar. Nos siguen en Instagram, arroba bendita C9. Y suben el videíto con las frases de Bendita usando el hashtag Bendita Frase. Tenemos, a ver. Luz, cámara. Acción. Pará un poco loca. Pará un poco loca. Ay, cómo me gustan estas cosas. Ay, cómo me gustan estas cosas. Para vos, para vos, para vos. Creo que se equivocó, creo, creo. Como vos, como vos, como vos. Mientras tanto, uh. A cruzar los dedos. Me importa tres carajos. Me importa tres carajos. Una frase descomunal. Esta es una frase descomunal. Nacho. Agárrate los pantalones. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Messi, tráeme la copa. Messi, tráeme la copa. Tráeme la copa, Messi. Tráeme la copa, Messi. Ah, mira. ¿Así? ¿Así? Porque Messi se lo merece. Porque Messi se lo merece. Aguante, bendita. ¡Aguante, bendita! Bravo, bravo. Gracias, gracias, gracias. Soy un amor, eh. Te agarró la tos. Para terminar con la tos de verdad, Espectosan. Tiene hierbas y miel. Marito. El jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia, especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptos. Todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Espectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol, y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Acordate, Espectosan hierbas y miel y Espectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Brillaron los 6, pero lo mejor detrás de cámara. Que Dios los bendiga, buen fin de semana. Chau. ¡Gracias! 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 A partir de este momento... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!